Un acercamiento a los diversos centros de investigación existentes en la región de Valparaíso tuvieron alumnos de enseñanza básica y media de todas las comunas de la zona, incluyendo Juan Fernández e Isla de Pascua. La iniciativa se llevó a cabo a través del programa de educación futuro de la entidad Sin Fines de Lucro Academia Diálogo Ciudadano con apoyo de la Intendencia Regional. El director del programa, Jorge González, dio cuenta al intendente Gabriel Doney de la experiencia que contó con la participación de 260 estudiantes.